Milán, el portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus, manifestó que le gustaría que el argentino Lionel Messi emigrara a la Liga de Italia, pues solo ha jugado en España. En entrevista a un diario italiano, CR7, fue cuestionado si extrañaba, la pulga, a lo que respondió que tal vez, he jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal. Gané con mi selección, mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más, puedes leer, River Plate campeón de la Copa Libertadores 2018 subrayó que para él la vida es un desafío, por lo que le gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz, sobre el no ganar el Balón de Oro este año, aseguró que se lo merecía porque trabaja para eso, pero si no gano no es el fin del mundo. En el campo hice todo lo posible para ganarlo, los números no mienten, pero no estoy menos contento al no ganar, puedes leer. River le gana a Boca también en memes. Añadió que es feliz porque tiene amigos y tengo familia, además de militar en uno de los mejores clubes. ¿Crees que me iré a casa y empezaré a llorar? Por supuesto que estoy decepcionado, pero la vida continúa y trabajo duro. Por ello, felicitó al croata Luka Modric, se lo merece, pero el próximo año nos volveremos a ver y haré lo que sea para estar allí de nuevo. Por otra parte, dijo que obtener la Champions League, con la Juve, no debe ser una obsesión, pero este equipo es muy fuerte, es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar, aunque en la Liga de Campeones. Podría enfrentarse ante su antiguo club, Real Madrid, comentó que sería lo mismo, pues es pasado, ahora quiero ganar para la Juventus, tengo que defender estos colores y el resto no cuenta. Si jugara contra ellos, trataría de dar lo mejor de mí. ¡Suscríbete al canal!